bienvenidos un día más al canal de la libreta vamos a resolver en este vídeo el último problema del selectivo de este año de física vamos a ello nos dice que este mesón que es un mesón típico tiene una vida media de 7,2 por 10 a la menos 21 segundos en su sistema de referencia vale vamos a apuntarnos eso en la vida media acordaros de que la vida media era lo mismo que 1 partido de la longitud de onda vale vale pues sabiendo eso nos dice que la vida media del mesón son 7,2 por 10 a la menos 21 segundos en su sistema de referencia y 1,1 por 10 a la menos 20 segundos cuando se mueve a una velocidad relativista respecto a un sistema de referencia ligado al laboratorio es decir este tiempo de aquí que lo vamos a llamar t sub 0 vale es el que está ligado al mesón y este de aquí es el que está ligado al laboratorio al real vale para que nosotros nos entendamos a este normalmente lo llamaríamos t sub 0 y a este lo llamaríamos t entonces sabiendo esto y sabiendo esto de aquí nos dice en el apartado a que calculemos el valor de la velocidad respecto al laboratorio vale vale y sabemos que para calcular la velocidad lo que nos hará falta será un factor de lorenz ¿por qué? porque sabemos que el factor de lorenz nos relaciona la velocidad con la velocidad de la luz mediante esta fórmula de aquí entonces si conseguimos hallar el factor de lorenz conseguiremos despejar esta velocidad ¿cómo podemos hallar el factor de lorenz? es sencillo ¿vale? igual que relacionamos las masas y las masas relativistas también podemos hacerlo con los tiempos es decir podemos decir que el tiempo real o t va a ser lo mismo que el factor de lorenz por t sub 0 vale lo llamo así para no poner el símbolo de la vida media ¿vale? con t y t sub 0 que además nos suena más familiar se puede calcular igual de ese modo nos despejamos el factor sería el tiempo que es 1 con 1 por 10 a la menos 20 el tiempo en el laboratorio el tiempo real partido de el tiempo del mesón que sería 7 con 2 por 10 a la menos 21 acordaos que el factor de lorenz siempre tiene que ser mayor que 1 entonces si en este caso nos diese más pequeñito lo habríamos hecho mal ¿vale? tendríamos que volver a revisar el ejercicio pero si calculamos esto nos da 1,528 que es mayor que 1 con lo que está bien ¿vale? y teniendo el factor de lorenz tan solo tenemos que despejar aquí y tendríamos la velocidad ¿vale? podemos hacer bueno sin despejar directamente podemos poner esto al cuadrado ambas se nos quedaría el factor de lorenz al cuadrado igual a 1 partido de 1 menos la velocidad partido de c al cuadrado despejamos esto un poquillo velocidad al cuadrado partido de c al cuadrado va a ser igual ay, 1 menos perdón va a ser igual a 1 menos el factor de lorenz al cuadrado pasamos el 1 al otro lado y se nos quedaría 1 menos 1 factor de lorenz igual a v partido de c al cuadrado raíz para quitar eso de ahí 1 menos 1 al cuadrado sería igual a v partido de c y nos pasamos la c y tendríamos la velocidad que nos piden ¿vale? 1 menos 1 partido del factor de lorenz esta sería la expresión que puede ser que nos la hubieran pedido en este caso no pero la tenemos y ahora tan solo tenemos que sustituir 3 por 10 a la 8 por la raíz cuadrada de 1 menos 1 partido del factor de lorenz al cuadrado que es 1,528 y si realizamos este cálculo nos sale que la velocidad es 2,268 por 10 a la 8 metros segundo esa sería nuestra velocidad en el laboratorio la velocidad real vale, vamos con esto al apartado B nos dice que calculemos energía cinética y energía total en, cuidado, megaelectrón voltios ¿vale? lo tendremos que pasar en ambos sistemas de referencia es decir, tanto en el laboratorio como en el mesón en el propio mesón ¿vale? entonces, como nos pide energía cinética y total yo os aconsejo que os coloquéis en un apartado todas las fórmulas ¿vale? la que nos dice que la energía total es igual al factor de lorenz por la energía en reposo que la energía en reposo relativista es lo mismo que la masa relativista o masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado y que la energía total es lo mismo que la energía en reposo más la energía cinética acordaos, ahora que nos piden la energía cinética que la energía cinética en relatividad no se puede calcular como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado esto no sería cierto ¿vale? por el tema de las masas y las velocidades vale, pues con esto me voy a dividir mi pantalla en mesón y laboratorio como hay que calcularlo para ambos ¿vale? mesón y laboratorio vale, voy a empezar por la energía cinética en el mesón la energía cinética respecto al mesón si lo pensamos un poco si es la energía cinética respecto a sí mismo es la velocidad que tiene respecto a sí mismo va a ser nula porque para él no se está moviendo entonces la energía cinética sería cero megaelectrón voltios o cero julios es lo mismo ya tenemos una vamos a la energía del mesón ahora sí sabemos como nos dicen nuestras formulillas que la energía en el mesón va a ser lo mismo que la energía cinética más la energía en reposo como la cinética vale cero la energía en reposo la podemos sustituir como la masa en reposo por la velocidad al cuadrado y la masa en reposo nos la da el enunciado que es 5,52 por 10 a la menos 27 kilos por la velocidad que es 3 por 10 a la 8 y esto nos da si lo metemos en la calculadora 4,97 por 10 a la menos 10 cuidado julios entonces lo que tenemos que hacer es pasar los julios a electrón voltios 4,97 por 10 a la menos 10 julios utilizamos factores de conversión sabemos que 1,6 por 10 a la menos 19 julios es un electrón voltio ahora no necesitamos electrón voltio sino mega electrón voltio los tendremos que convertir también electrón voltio abajo mega electrón voltio arriba un 1 al grande y 10 a la 6 porque un mega electrón voltio son 10 a la 6 electrón voltios si calculamos esto lo metemos a la calculadora se nos queda que son 3,105 mega electrón voltios vale o 3,105 por 10 a la 3 es lo mismo vale esa sería nuestra energía total en mega electrón voltios en el meso vamos ahora al laboratorio en el laboratorio vamos a calcular lo primero la energía en este caso porque es un poquito más cortita la energía es el factor de Lorenz por la energía en reposo la energía en reposo ya la tenemos lo hemos calculado que es 3,105 y el factor de conversión perdón el factor de Lorenz es el del apartado anterior que es 1,528 pues ya lo tendríamos sería 4,744 por 10 a la 3 mega electrón voltios como ya lo hemos pasado antes y estamos utilizando esos datos nos da directamente en mega electrón voltios vale no lo tenéis que volver a pasar ni nada y por último la energía cinética la energía cinética la podemos despejar de aquí y sería la energía menos la energía en reposo es decir 4,744 menos 3,105 y esto nos da 1,639 con 44 esta también la podríais hacer sustituyendo las fórmulas vale porque como la energía es lo mismo que el factor por la energía sub cero sacando factor común se nos quedaría esto y listo y este sería nuestro resultado ¿cuál es? vamos a tratar